El 2020 fue un año pésimo para el mundo laboral. El año cerró con unos datos preocupantes, puesto que en el mes de diciembre, a pesar de la campaña navideña, el paro subió en 36.825 personas. Desde el Ministerio de Trabajo reconocen que los datos de empleo del pasado mes son malos, culpando directamente al impacto de la pandemia en la actividad económica. Pero si los datos del mes de diciembre ya son preocupantes, el balance anual del 2020 es pésimo. Siendo el peor de los últimos 11 años con un número total de paradas de 3.888.137 personas, 724.532 parados más que el año pasado, siendo el total de empleos destruidos de 360.000. La mala gestión de la crisis del COVID-19 por parte del gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, sin ser capaz de frenar el hundimiento del mercado laboral, ha provocado que se ponga fin a 7 años de descensos. También preocupa el paro entre los jóvenes menores de 25 años, situándose en el 47,1% con 116.291 parados más que en el 2019, mientras que el de las personas con 25 años, y más aumento en 608.241 desempleados, un 20,8%. Cabe destacar que los datos de paro que hoy se han hecho públicos, no incluyen a los trabajadores que siguen dentro de un ERTE. En total, hay 755.613 personas que dependen de esta herramienta creada para evitar el hundimiento de la economía. Los datos del paro han provocado multitud de críticas, la mayoría de ellas señalando directamente a PSOE y Podemos.